Vamos a analizar el partido del Algeciras, Club de Fútbol, esa derrota ante el Intercity. Para hacerlo, tengo el barcelo de salud a Manolo Rodríguez Vidal, de Iniciativa Comarcal. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adesio, compañero de Europa Sur. Muy buenas. Muy buenas. Y David, compañero de esta casa. Muy buenas. Bueno, derrota ante el Intercity. La sensación de los últimos partidos del Algeciras es más bien lamentable. En Alicante se dio prueba de ello, que el equipo no está bien. Perdí 1-0. Pero, Manolo, tu sensación del equipo, resumen del partido, ¿cómo ves ahora mismo en esta fase de la temporada a la Algeciras? Bueno, yo ya de alguna manera entendía que esto iba a ocurrir. Íbamos a tener un bache, ¿no? No sabía en qué momento de la liga iba a suceder, pero era previsible. Tenemos un equipo, no cogido con pinzas, pero un equipo discreto. Un equipo de la clase media-baja, ¿no? Proletario, trabajador y tal, luchador. Y el resto de los equipos de la categoría ya lo vemos. Son bastante buenos, se han fichado, tienen jugadores diferenciales. Y nosotros, bueno, pues estamos aguantando con una media de un gol por partido y casi también un gol en contra también por partido. Pero lo que hay es lo que hay. Esto iba a suceder. El tema es volver a recoger la dinámica positiva con un par de victorias y se acaba el cuento, ¿no? Y a vivir un poco de las rentas o con la tranquilidad que te da ese colchón. Pero esto iba a suceder. Eso estaba claro. Ahora hay que gestionarlo, hay que estar a las duras, ¿no? ¿Alesio? Yo creo que la Jazeera perdió un poco la chispa. Esa chispa, sobre todo, de la primera parte de la temporada, que el equipo, bueno, pues sacaba resultados. Tenía, no momentos demasiado brillantes, pero sí tenía ocasiones. Y lo veo muy plano. Lo veo el equipo, es verdad que el partido de Alicante es un partido feo, incómodo. Ahora llevamos una serie de partidos que están siendo muy parecidos. Partidos muy malos. Por el campo, por el rival. Muy malos. Partidos que lo ve uno porque es aficionado al fútbol y de las Ezeciras. Si no, cuesta. Yo lo puse en la crónica que así no captamos aficionados. Incluso si eres aficionado, te cuesta, ¿eh? Por eso. Que así es difícil captar gente nueva. Entonces, yo creo que es un momento de bajón que pensábamos a lo mejor con la victoria del Melilla, que ya ese bache había pasado, pero yo creo que el bache va más allá. Creo que es un bache de falta de creatividad, de... Creo que el plan A funciona o ha funcionado, pero está agotado. Y veo al equipo, eso, que le faltan recursos, sobre todo de medio campo para arriba, que le está costando mucho. No hay una plantilla corta, incluso ahora también con las lesiones que tenemos, David. Pues sí, estoy en la línea que hablan ellos, ¿no? Yo creo que la Ezeciras no está, evidentemente, en su mejor momento. Creo que también está pasando una crisis de fatiga, en el sentido de que, bueno, también los jugadores son prácticamente los mismos que han estado jugando toda la temporada. Fatiga también, yo creo, un poco mental. Es decir, se bloquean las ideas, la Ezeciras no tiene esa solvencia, sobre todo, y tampoco tiene esa clarividencia en jugadas de ataque, porque antes no nos vayamos a engañar, ¿no? Llevábamos dos veces y metíamos una, ¿no? Lo que pasa es que ahora quizás no está entrando y, bueno, pues se está dejando notar, sobre todo, cuando te marcan un gol. Los resultados empiezan a pesar y, sobre todo, una cosa, o sea, si sales a empatar, y creo que salimos a empatar, vamos a ver, entiéndase el empatar a no perder, no a empatar, o sea, a no perder, a que no te metan un gol y si llegas una, como hemos hecho en un partido anterior, y la metes, pues te llevas los tres puntos. Oye, que es un plan de partido lícito, como cualquier otro, pero arriesgado, entiendo, como pudimos ver este fin de semana. ¿Cómo creéis que quedan los escobar después de esta derrota? Porque incluso hay parte de la afición que pide incluso su destitución, no sé, vosotros, ¿cómo lo veis? Sí, eso es una locura. Eso no tiene ningún sentido. Las destituciones, al final, a no ser que estén muy bien meditadas y tengas una alternativa, un plan B sólido. Es que, Manolo, estar a 11 puntos del descenso. Claro, claro. O sea, miramos la pretemporada y nos plantamos en esta jornada a 11 puntos del descenso y plantearse, echar a Lolo. Hombre, además es que ha hecho... Me suena a chiste, carnavalesco, ¿no? Pero con lo que tiene 23 partidos, ¿no? 32 puntos. Quedan 15 jornadas, ¿no? O sea, que con 12, 13 puntos estaríamos salvados. Con 15 empates estamos. O sea, yo creo que... Y ya te digo, con el equipo que tenemos, que yo creo que es un equipo de clase... Está claro, hay cinco equipos que son la clase alta y privilegiada, tienen mucho dinero, unos cinco o seis equipos. Después hay otros cuatro, cinco o seis que están también prácticamente desahuciados o están en la parte complicada. Y después hay una clase media brutal. Hay ocho puntos entre el sexto y el que está pegado a la zona de playoff. 14, creo. De descenso, o sea, es... Bueno, equipos desahuciados que han ganado cuatro de cinco. Cuatro de los desahuciados han ganado esta semana. Por eso digo que desahuciados, no sé, ¿a cuánto estamos del descenso? A once. A once y, como dicen los compañeros, es una tontería. O sea, la Ajecira, además, la Ajecira, desde que está en Primera Federación, no ha destituido un entrador y este año no va a ser el caso. Yo creo que el principal problema es que esta afición no sabe estar en tierra de nadie. En la realidad, esta afición es... Tiene que estar o blanco, negro, o arriba, o sufriendo. Bueno, no llames a los demonios, pero... Sí, es extremista. Más que eso, creo que es que la gente se aburre. Y entonces, la contestación ahora está de moda en las redes sociales, pues si te aburres, vete al circo. Aquí lo importante es sumar. Y, bueno, yo creo que la gente paga su abono para ver también fútbol y espectáculo y para divertirse, no solamente para ver empatar o ganar a tu equipo, que eso está por encima, está claro, pero con algo más. Yo creo que eso es lo que le está pasando a la Afición de la Ajecira, que está viendo partidos unos detrás de otros en los que no se está divirtiendo. Pero en ese caso, a lo mejor la crítica hay que dirigirla más arriba del banquillo, porque si el entrenador dice, a mí se me ha contratado para llegar a los 45 puntos y tener un año tranquilo, a lo mejor se la ha contratado para eso. No se la ha contratado para hacer un fútbol que traiga más gente a las gradas. Por eso te digo que habrá que ver quién ha decidido, quién ha priorizado... Hay muchas maneras de esos 45. De todas maneras, tampoco amplifiquemos eso. Las redes sociales amplifican mucho los mensajes. Al final, todos tenemos el tacto con la gente y hablamos. Y yo creo que la afición de la Ajecira es bastante sensata. Y después de los palos que hemos tenido, que llevamos sufriendo, pues somos una afición sufridora, casi como... El equivalente a los colchoneros, en primera edición de Atlético de Madrid. Entonces, ya después de esto, creo que el aprendizaje ya lo tenemos todos. Entonces, yo creo que sí, va a haber cuatro que van a gritar, van a decir que no están de acuerdo, pero la mayoría, la inmensa mayoría, yo creo que se da por satisfecha de estar en una categoría muy complicada. Ahora mismo es un hecho interesante para la ciudad que estemos en primera federación y aguantar así durante un tiempo y a ver si en un futuro tengamos la suerte de hacer algo más. Pero estar en primera federación ya es un éxito. No, es cierto. Lo que pasa es que, claro, vienes de temporadas con Ballesta, que casi sube. Con Ania, que fue una muy buena primera temporada. Una segunda que no fue tan buena, pero que, bueno, hubo partidos buenos y tal. De pronto llevamos una serie de partidos. Porque hay que más... que se te hacen bola. Porque se te hacen bola. Pues es normal que salte un poco esa chispa negativa en la afición, que luego, como tú bien dices, Manolo, es muy cuerda y muy cabal. Y dice, no, bueno, a mí dame punto y ya hablaremos, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde la recidad, pues, subsiste, vamos. Bueno, para recibir al Castilla, aquí es donde se notará la plantilla cortita que tenemos. No tenemos a Milosevic, no tenemos a Diego Esteban. A Zequi. Pero a Zequi. Tampoco tenemos a Borja. Ni a Mario. Bueno, Mario no sé. No sé cómo, no sé si llegará. Es decir que, a ver cómo es lo que hacemos con el Castilla. Yo se lo pregunté en rueda de prensa y él me dijo, no, hombre, tengo dos por puesto, pero tiene que... Eso, lo de dos por puesto, vamos a ver, de la película de Admonio de delantero centro de Rabingue, Admonio de lateral derecho teniendo a dos laterales derecho en el banquillo. Y habiendo fichado uno nuevo, ¿eh? Por eso te digo, que yo eso de los dos por puesto, David, yo no me lo creo mucho. No sé, Manolo, la plantilla corta, yo creí que sí era y se lo pregunté. Él dijo que no, si no ocurrían cosas como las que han ocurrido o las que están ocurriendo, claro. Vengan lesiones, vengan expulsiones. Los entrenadores se morden la lengua muchísimas veces. Hombre, hay gato cerrado, claro. Tú hablas en la intimidad con Lolo y seguro que te dice, oye, me encantaría tener a estos tres o cuatro delanteros diferenciales o centrocampistas diferenciales de la categoría, ¿no? Y qué que te diga, pero al final tienen que aguantar con lo que hay. Y creo que además sería mala cosa hablar mal de los tuyos, ¿no? Claro. Si no, mal... Estirar piedra a tu tejado. Claro, efectivamente. Y con respecto a lo que tú decías antes, simplemente por puntualizar, con Ania y con Ballesta también nos tragamos partidos infumables, ¿eh? Que es que ya la memoria es flaca, ¿no? Claro, pero al final de Ballesta, ¿con qué te quedas, con Almendralejo? Y en la primera vuelta nadie ha hablado del juego de la Jezira, ¿por qué? Porque iba ganando muchos partidos, sobre todo en casa. Entonces, al final, yo vuelvo al punto y yo digo, aquí es que no sabemos estar el 10 y el 12, porque en los últimos 20 años en la Jezira casi nunca ha quedado el 10 y el 12. Casi nunca. El año después del ascenso de primera andaluza, con Gigi, que ahí todos asumimos de dónde venía el equipo y, oye, pues vamos a mantenernos. Y ahora mismo la Jezira, el proyecto que tiene… Subimos de milagro, ¿eh? Con el gol de George Cabrera. El proyecto que tiene la Jezira ahora mismo, lo han dicho… Esta vez no han engañado a nadie. Salvarse sin apuro. Yo creo que el problema también, Manolo, es el miedo. Sabemos, como tú decías antes, somos sufridores, lo hemos sido y lo seguiremos siendo. Y ese fantasma, por ejemplo, del nos tienen que matar, de Manolo Sanlúcar, habría que ganar un partido. No habíamos pisado descenso ni playoff en toda la temporada y lo pisamos en la última jornada y descendimos. Claro, le entra uno, con ansiedad. El canguelo, ¿no? Aunque queda mucha temporada y vas bien y tienes 11 puntos, pero, ¿sabes? Llega un momento en que dices, joder, no, no, no quiero ni pensarlo, no va a pasar esto otra vez, ¿no? Más miedo me da a mí el deceso económico. Al final, si no hay dinero, no hay gol, no hay equipo, no hay nada. Y hemos estado muy cerca de la desaparición. Hemos estado muy cerca de la desaparición. Afortunadamente, ahora estamos en un proyecto que parece que se empieza a solidificar, se empieza a hacer fuerte. Poco a poco, ¿no? Sí, sí, no, yo te hablo de sensaciones, no te hablo... A ver, que yo tengo claro que la vecina se va a salvar, lo digo de verdad, que se va a salvar y demás, pero que después de partidos como el del fin de semana, te queda un posito ahí, ¿sabes? Que te falta un poco la respiración y decimos... Sí, y sobre todo en casa hay que ofrecerle un poco más al aficionado que va, al abonado, y es verdad que los últimos partidos en casa han sido lo que han sido, poquísimas ocasiones, el de Melilla se gana por un fallo garrafal del portero, y es verdad que en casa hay que atreverse un poco más, un poco más de lo que se sabe. El partido contra el Castilla, partido a priori, bueno, que va a ir mucha gente, porque es el Castilla, el filial del Real Madrid, ¿qué partido esperáis? Yo espero un partido abierto, porque tiene que ser abierto, porque el Castilla va a venir a jugar al fútbol, entonces es importante que la vecina consiga, yo creo, ponerse por delante, básico, en todos los partidos básicos, ¿no? Pero quizás con un filial o un poquito más. Es imprevisible, primero porque es un filial, segundo porque es el Castilla, es el Real Madrid, tercero porque Raúl está en una situación un poquillo complicada, y después los resultados que, bueno, perdiendo en casa, tienen que venir a morir los niños, o sea, van a venir a matar, con el cuchillo entre los dientes, yo no sé si va a venir a jugar bien, pero que vienen con el cuchillo en los dientes, te lo digo yo, o sea, vienen a morir. Claro, por eso digo, va a ser un partido a tumba abierta prácticamente. Peligroso, un partido muy peligroso, además el Castilla-La Gecira, ya sabemos los últimos años las faenas que le ha hecho, ¿no? Del año pasado, la última jornada, la anterior la de la alineación indebida, y a mí no me gusta un pelo porque es un filial, es un filial con jugadores muy buenos, no está haciendo... Que te puede hacer un 8, como le puedes dar 3-0, pero te puede hacer un 8 tranquilamente, como tengas un día malo. Oye, por cierto, muy bien la vengo. Sí, hice unos paradores, pero veas. Bueno, ese es el hecho diferencial con respecto al año pasado, ¿no? Tenemos una solidez atrás que... Por eso yo confío en que la Gecira se va a salvar, no sé si con tranquilidad o no, depende si es una buena dinámica, pero que se salva seguro. ¿Y por qué? Porque tenemos atrás una solvencia que no la teníamos el año pasado. El año pasado era un canguelo, cada vez que se acercaba el balón al área, decía, joder, que no chuten. No, y además, aparte de que los aficionáis y tal, estamos un poco así, que nos falta respiración. A veces cuando haya que dar el lo de pecho, ahí está la afición de la Gecira. Y entonces ya la caldera hierve y cambia todo. Que hay una serie de partidos que la Gecira tiene que ganar, contra rivales, que a los que les puede ganar, ¿no? Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo. Alexio, muchísimas gracias. Encantado. Manolo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.